Quiero que me cuentes la historia de esta foto que me la crucé muchas veces y siempre me pregunté por qué se dio este encuentro, que es esta foto que la pongo acá que estás con Carca y con Messi Messi venía del mundial de Alemania? suponete 2008 si, es muy joven acá que recién era joven, tendría 17, 18 y viajó en el avión con nosotros a Bariloche con el hermano y el primo y el avión dice bueno, los vamos a ver si esta noche acá pero nosotros tocamos en Bomberos Voluntarios que me vuelve loco porque son como sociedades de fomento donde podés meter dos mil personas me gustan esos sistemas que son más periféricos o sea, Bariloche no tiene teatro foros no tiene un gran rex no de ahí Emanuel tocaba Emanuel Orviler tocaba en el Roxy entonces termina nuestro show y nos fuimos ahí como le habíamos pasado la ruta al hermano de Messi donde íbamos a estar ellos llegan ahí pero ya había terminado el show de Emanuel entonces le piden a Carca que zape hay unos temas y Carca va al escenario con algunos músicos de Ema y con algunos míos los de los Bava no sé uno creo nuestro y hace una escena y estaba la escena y nosotros estábamos con Messi al costado del escenario yo no sé el grado de apreciación musical de Messi porque seguro no es eso pero creo que lo interpeló la naturaleza de Carca es una foto que la saca él en papel esa foto la saca el hermano de él ah el hermano de él porque hay otra foto mía con él después de miles de años que tampoco la saqué yo claro después de mucho tiempo y bueno fue una noche larga porque ahí fuimos a otro lugar más y él se movió dentro de este de nuestro tándem de locura por un raíz de lugares de Bariloche después quedaba que algunos de los chicos quedaron en contacto no sé una noche una vez en Barcelona nos invitó a la casa de Ronaldinho pero no sé yo me tenía que ir al otro día ellos venían de Milán no podían llegar al show entonces nos dice juntémonos en la casa de Ronaldinho ¿y no fuiste? no yo tenía Maxi López él y coso eran y Ronaldinho no porque yo no yo no tengo interés en el fútbol ah mirá algunos de los chicos sí de los babas bueno pero en París o en Barcelona no ahí estábamos en Barcelona o en Valencia no sé tengo que viajar era un programa que empezaba a la una y media de la mañana y sin fin no después estuve otras veces con él en Barcelona tenemos algunos amigos en común con el hermano cuando lo vi al hermano en la última se rió mucho de eso porque la foto la sacó él así que si la está subida en algún lado fíjate ¿sabés por qué te das cuenta que la foto la saca él? porque yo lo vi bueno estuve con Messi en lugares y cuando Messi saca le pide a la gente que no tengas cerveza en la mano que me parece bien porque él es a mí eso me gusta de la autoconciencia de la responsabilidad de que espérate ¿qué mierda le vas a tener que hacer marketing a una a una birra? y ¿por qué él que es sano y que no toma birra? tomo otra cosa que después te digo ¿por qué debería serlo? pero como la foto es de la carca no le dice que no te ve la carca está con una birra en la mano si total la foto es de él se puede dar el lujo era para él bueno habían ellos pasado unos días en Bariloche igual me gusta la idea de Messi de gira con los Babas después de Puyo después del Mundial y nosotros Puyo es demencial o sea a él le gusta o sea no sé si le gustan Babasónicos no lo sabés no tengo ni idea no sé no le pregunté no nunca le pregunté y cuando las otras dos cuando nos vemos cuando nos hemos visto otras veces no sé creo que no hablé de eso yo no hablo mucho de Babasónicos con la gente no ¿qué?